Los que no son de Tremendina Atención media vuelta ya Quiero ver parejita al centro Parejita al centro Abriendo una parejita al centro Para el Capis, los saludos para el Capis Para el Capis, eso, eso, eso Parejita al centro Todo el mundo con las manos arriba y palmas Manos arriba y palmas Manos arriba y palmas Sonrisita a la cámara por favor Bonitos y gorditos, bonitos y gorditos Eso, eso, eso Y ese temita tú ya lo conoces Más rapidito, más rapidito, más rapidito Atención media vuelta ya La derecha, la derecha, la derecha Con un espuño derecho Mujeres, puño izquierdo Vamos Arriba los globos Arriba los globos Arriba los globos Si te bañan en el nábaro Si te lo mencioné Porque la jaiba te va por ti Te va por ti Te va por ti La jaiba te va por ti Te va por ti Te va por ti Manos arriba, manos arriba Los que se bañaron Únicamente que levante la mano Los que se bañaron Por favor Eso Los que no se bañaron Pero se echaron perfumito ¿Dónde están? ¡Adiós, amados! Y de nuevo ¡Vamos! ¡Mujeres vírgenes, el grito! ¿Qué pasó? ¡Mujeres fieles, dónde están? ¡Mujeres infieles, el escándalo! ¡Eso! ¡Esta loca viene por la cinta y nueve! Los que no son de Trementina, ¿dónde están? ¡Eso! ¡Los que no son de Trementina, el escándalo! ¡Esta loca viene por eso! ¡Sí, tiempo de ella te invita! ¡Esta loca viene por la cinta y nueve! ¡Mujeres! Quiero ver parejita al centro, por favor, parejita al centro, al centro ¡Ahora sí! ¡Ya lo saben que el que deje de bailar tiene barriga de cuche! ¡Que levante la mano y le conozca a alguien que tenga barriga de cuche, por favor! ¡Que levante la mano y le conozca a quien tiene barriga de cuche! ¡Eso, eso, eh! ¡Eso! ¡Eso, eso, eh! ¡Esa, esa, 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 esa! ¡Atención, mucha tensión! ¡Señálenme al que tenga barriga de cuche, por favor! ¡Eso, señálenlo! ¡Señálenlo! ¡Señálenlo! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Sau, sa, sa, sa! ¡Eso, eso! ¡Arriba las manos! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, 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 eso, eso! ¡Un poquito de humo, por favor! ¡Sau, sa, 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 sa! ¡Echalú, eso, eso, eso! ¡Mujeres solteras, el grito potente! ¡Eso! Las que no trajeron al novio ¿Dónde están? Eso, eso Las que no trajeron A pasear al novio, ¿dónde están? Eso, arriba de cuche ¡Arriba! Ya llegaron los de Trementina El escándalo de los de Trementina ¿Qué pasó? Una U para los de Trementina ¡Señores! Eso Y arriba los que no son de Trementina ¡Escándalo! Eso Ahora ¿Qué está? Y esto Se va a quedar así Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Nos vamos de reversa De reversa De reversa De reversa Eso, eso, eso Todo el mundo para atrás Para atrás y todo Para atrás y todo Para atrás y todo Eso Atención Atención, mucha atención Mis amigos Tomamos De la cintura Del de enfrente Con lo que quede de cintura Por favor Venimos a hacer la víbora La más grande Sí, señor Venimos a hacer la víbora De la mar La más grande La más grande Nos agarramos de cintura Nos agarramos desde enfrente Por favor Lo que queda de cintura No importa Eso Eso ¿Quién dirige? ¿Quién dirige? Levante las dos manos ¿Quién dirige? ¿Quién dirige? Eso, eso, eso Ahí sale el candidato Ahí sale Eso, eso, eso Échale, échale Nos vamos más despacio Nos vamos más despacio Despacito Barriga, barriga De cuque Barriga, barriga De cuque Barriga, barriga Para los amigos De cuque